Piensa en el final de tu vida y evitarás muchos pecados. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. En este miércoles 3 de abril del 2024, te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Confiados en Jesús y en su infinita misericordia, ofrezcámosle esta bella oración. Que estos pequeños 15 minutos nos ayuden a acercarnos más y más a Dios, a creer en Él, en su amor. Y que también, de la misma forma, aumente nuestra fe. Antes de iniciar, permíteme contarte un poco del santo que hoy la Iglesia recuerda. San Francisco Javier, misionero. El Papa San Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que ha existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración del día de su fiesta dice así, Señor, Tú que has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un gran elogio para el santo. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de tan solo 46. En 11 años recorrió la India, Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba, Si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven, tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hizo sobresalir, pero en la santidad. Francisco Javier, maravilloso misionero, pídele a Dios que nos conceda un espíritu misionero como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Intercede por todos nosotros, pero también por todos los que llevan tu nombre, para que ejemplo tuyo sean buenos distribuidores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos por todos los feligreses digitales que hoy nos reunimos a rezar esta coronilla. Por María Paz, María Pérez, Leticia Zamora, Silvia Ayala, Marisela Huerta, Ana Acosta, María Miramontes, Arcelia Martínez, Luis Cepeda, Gela Luna, Familia Soto Luna, Familia Soto Zúñiga, Laura Jiménez, Inés Martínez, Elcida Reyes, Adela Morales, Carmen Lizarazo, Julia López, Norma Avelino, Aide Pérez, Guadalupe Sánchez, Luis Rangel, Jesús Cepeda, Pedro Prieto, Leonor Martínez, Teresita Luna, Iván Franco, Julia Muñoz, María Luna, Ruth de los Santos, Ramona Ramírez, David Martínez, Nilda Reina, Olga Anguiano, Isabel Nolasco y Olivia Cano. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que juntos hagamos esta bella oración, que es nada más y nada menos que la coronilla a la Divina Misericordia. Te pido, por favor, que no te olvides de hacer esta coronilla cuando tengas necesidad espiritual, sobre todo si tienes una petición urgente, grande para nuestro Señor, hazla todos los días. ¡Claro que sí! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, aquí estoy, suplicando que tu Divina Misericordia me acompañe todos estos días. Concédeme, Divina Misericordia, las gracias que mi corazón necesita, Tú sabes que en estos momentos estoy pasando por una dificultad y mi corazón tiembla. Por eso, oh Divina Misericordia, hazte presente, te lo suplico en mi vida, y concédeme esas gracias y bendiciones que tanto a falta me hacen. Te suplico sobre todo que me concedas luz para iluminar mi camino y para que siga adelante, para que no me rinda y para que pueda distinguir el bien del mal, y desde luego elegir siempre el amor, la paz, la reconciliación. Oh Divina Misericordia, Tú que estás presente en nuestra humanidad, ayúdanos, te lo suplico, para que nunca nos alejemos de Ti. Sobre todo, te pido por mi familia. Esta coronilla te la ofrezco también para que su fe sea creciente, para que confíen tanto en Ti como yo lo hago, y de esa manera su corazón no tiemble, sino al contrario, sepan estar contigo todos los días. Oh Jesús Divina Misericordia, derrama por favor Tu gracia sobre toda la humanidad, que nos sintamos felices, contentos, pero sobre todo llenos de esperanza. Jesús Divina Misericordia, acompáñanos, te lo pido con todo mi corazón. Amén. Acto de constricción, Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido Tu castigo, y más aún porque te ofendí a Ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con Tu santa ayuda, propongo no ofenderte más, y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Dios, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escúchame oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Divina Misericordia, sangre y agua, te pido que se derramen sobre nosotros, esa sangre y esa agua que emana de tu corazón herido. Tú eres infinitamente misericordia, perdona, te lo pido todas las faltas que nosotros hemos cometido en contra tuya Divina Misericordia y ayúdanos por favor para que sigamos adelante con gozo, con esperanza y nunca nos rindamos. Divina Misericordia, a tus pies caigo rendido, por favor ayúdanos para que siempre obtengamos grandes bendiciones desde el cielo y esas bendiciones nos ayuden a seguir adelante y nunca flaquee nuestro corazón. Oh Jesús Divina Misericordia, acompáñanos, te lo pido con todo mi corazón. Gracias por escuchar esta coronilla, pero sobre todo gracias porque sé que la vas a repetir constantemente. Ahora permíteme darte la bendición. Que Jesús Divina Misericordia esté contigo y que su gracia, su protección, su amor te acompañen hoy, mañana y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, esta es mi parroquia digital y en compañía de la Cristina hemos hecho esta coronilla con mucho amor y mucha devoción. Gracias por acompañarnos. No se te olvide por favor compartirla. No se te olvide invitar a los demás. Pero lo más importante, no se te olvide que la vida de la mano de Jesús Divina Misericordia es fantástica. Amén. 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 Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico y que Dios te bendizca. Aleluya, te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.